Hey que pedo cholombianos como estan? En día les voy a mostrar las figuritas de Batman Hey que pedo cholombianos como estan? En día les voy a mostrar las figuritas de la liga de la justicia Que ay papaya de Celaya Así a simple vista las 6 figuritas Bueno Cyborg no se ve bien Se ve como no se un maniquí ahí parado Y Celaya forma pero pues las demas se ven bien Vemos que Cyborg, Superman y Batman Están de pie osea se les ve el cuerpo completo Y Flash, Acomman y la mujer maravilla Pues se les ve de la mitad para arriba Pero pues no se se ven mamalonas Aquí podemos ver un poco mas de cerca a la mujer maravilla Haciendo su epica pose No se como se le pueda decir, cruceando los brazos Batman acá como pose de chingon El Aquaman así como una foto de Tomamela como si no me doy cuenta El Superman parado así de oh no se que hacer Pero soy Superman, todos me la pellizcan Y acá podemos ver al Flash Flash mamalon, ay papá Me encanta como se ve la J y la L Ay dios se ve muy muy chingona Ay dios disculpen si me Escucho un poco alterado pero la verdad llevo esperando esta película un chingo de años Desde que veía la serie animada Osea hace aproximadamente como unos 10, 14 años No se que chingados pero vean nada mas Ay pollo de Celaya Y el Cyborg pues no se, creo que es la figurita mas fea Pero pues para tener la colección de 6 Así que esto es posiblemente que llegue a Cinemets Es lo mas probable Gracias dios, bueno ojalá Porque van a sacar figuritas de Thor Y la neta espero que esas figuritas de Thor no la caguen Y hagan que se cancelen esas figuritas Porque me importan mas las de la Liga de la Justicia que las de Thor Pero pues vamos a ver que pedo Así que esto ha sido todo por este video ya saben dejen su like Compartan y suscríbanse aquí abajo Les dejo en nuestras redes sociales Comenten que les parecieron estas figuritas mamalonas Tal vez las vendan en Cinemets Así que estén al pendiente Y nos estaremos viendo hasta la próxima morros Chao Chao Chao